si pepe arrancamos arrancamos dale bienvenidos a otra nueva aventura de a todo fuego para los que no me conocen mi nombre es jose luis pero la mayoría de la gente me conoce como pepe hoy les voy a mostrar como tiernizar unos chinchulines y darle un toque más de sabor mucha gente le gusta el chincho bien crocante por fuera y bien cremoso por dentro esta va a ser la idea de hoy quedate ahí que ya arrancamos lo que vamos a hacer primero mirá tenemos los chinchulines excelente un saludo muy grande a claudito kriger genio que nos atiende de primerísima y nos da la carne excelente bueno mirá acá tenemos los chinchulines lo que vamos a hacer primero es sacarle un poco la grasa que tiene le vamos a dejar más o menos un centímetro de grasa nada más lo demás lo eliminamos bueno lo vamos a ir cortando en semicírculos más o menos unos 20 centímetros ahí vamos a agarrar una fuentecita y la vamos a ir poniendo lo que vamos a hacer lo primero vamos a agarrar el limón y vamos a tratar de ponerle hasta que llegue casi a taparlos por las semillas no se preocupen y las semillas después las sacamos sacudimos un poquitito y ya está bueno le pusimos dos mirá ahí estamos le vamos a poner dos cucharaditas de ajo en polvo acá lo fundamental es el limón el limón es lo que va lo que va a tiernezar a los chinchos esto es para darle sabor le vamos a poner pimentón ahumado también dos cucharaditas esto es para darle sabor y color le vamos a poner manteca la manteca la tiré al microondas dos minutitos para disolverla para disolverla no como se dice no es disolverla derretirla derretir exactamente para derretirla bueno y le vamos a poner un chorrito esto es lo que va a hacer bueno le ponemos todo un pedacito, un cuartito de manteca más o menos esto lo que va a hacer es darle brillo al chincho y aparte lo va a dorar bien la manteca es fundamental también para este caso bueno lo movemos un poco le vamos a poner un toquecito de sal nada más apenas ahí está listo y le ponemos un chorrito apenas de vinagre bueno lo movemos ahora que se junten bien todos los sabores y lo llevamos por 40 minutos a la heladera vamos mientras tanto vamos a hacer una salchiparrillera mirá vamos a hacer todo un circulito lo continuamos de acá y lo más siempre continuamos donde terminamos no la la ruedita palitos de brollet lo vamos a atravesar para que no se nos desarme siempre por el medio apretando ahí para que para que no se rompa nada por acá al revés sin cruz digamos ahí muy bien vamos a ponerle otro más directamente a la parry así como está vamos a dar fuego más o menos unos 8 segundos me de fuego medio 8 segunditos la doramos bien una vez que esté bien dorada la vamos a dar vuelta le vamos a poner una rodaja de muzarella le vamos a poner otros condimentos más y va a ser una cosa de loco que sea esto no es loco heb prioritize 1 2 loco que sea ¡Suscríbete! 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 Seguimos con la chinchu, vamos a la parry, el fuego tranquilo, tiene que llegar 10 segundos tiene que aguantar la mano para que no se les arrebate. Lo ponemos directamente, lo sacudimos por alguna semilla que haya quedado y lo ponemos directamente. Ahí está. Vamos a dejar unos 25 minutos por lo menos. Si les va gustando la receta, suscríbanse al canal, comparten el video, le dan me gusta y activan también la campanita, así reciben las notificaciones y a todo fuego. Cuando llegan unos 10 minutos más o menos, le vamos agregando un toquecito más de limón. Unas gotitas ahí. Bueno, después de 20 minutos, vamos a darle vuelta. Ahí está, mirá. ¿Sabes lo que les digo? Queda bien dorado, pero nada quemado. Impecable. Mirá. Mirá que color, por Dios. ¿20 minutos? No, 15. Vamos a poner 15 y sale. Bueno, terminamos con los chinchos. Con los chinchos. Mirá, ves. La idea era esta. Crocante. Excelente. Vamos cremoso. Y muy tierno. Muy. Tiene que hacer esta receta. Por favor, porque está muy, pero muy buena. Se las recomiendo 100%. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo video. Gracias Gracias por estar siempre. Brindo por ustedes. Salute.